¡Mujer! 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 A ver, me levanto tu pierna. ¿Qué te pasó? ¡Mujer! 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 ¿Y cómo vas al baño? ¡No! ¡Pues no puedo! A ver, siéntate. ¡No puedo! ¿No puedes sentarte? ¡No! ¿Por qué? A ver, pégale. ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Te duele? Un poco. ¿Dónde te duele? Me robé. ¿Te rompiste ahora los dos pies? Por sí. ¿Cómo te lo rompiste? Mira, ya ves como aquí también tengo un morado, bien lindo.